El duro discurso de Ana Rosa Quintana a Cataluña, quieren hacer desaparecer el español. Ana Rosa Quintana es una presentadora que no se corta a la hora de establecer su opinión en su programa. En el programa de Ana Rosa que cada mañana se emite en Telecinco desde hace casi dos décadas. Un tiempo en el que ha visto cómo ha evolucionado la crónica social y política. Y por eso ha querido manifestar su impresión sobre un tema de calado. En concreto, sobre todo el debate suscitado alrededor de la parodia en Televisión 3 en el programa esta pasante en el que una particular Virgen del Rocío ponía en entredicho la Semana Santa y a la propia Virgen. Y la presentadora del formato de Telecinco no se ha cortado. Tanto es así que esta semana el espacio matinal de la cadena líder de Mediaset volvía a poner sobre la mesa este enfrentamiento intercomunitario. En concreto, de la noticia que trató el tema del instructor que presionó a las compañeras en un interrogatorio para que renegasen de la enfermera andaluza. Una actuación ante la que Ana Rosa preguntó, comillas este señor lo hace en calidad de qué. Una pregunta ante la que pronto señaló un colaborador, estaría bien que entendieses el catalán si trabajas en Cataluña. En ese punto, otro de los presentes en la mesa de debate cuestionaba que le han expulsado de Cataluña por represalias. Una represalia institucional, sádica y mafiosa. Y no solo eso. Otro más insistía, el catalán empieza a ser una lengua de imposición. Precisamente por eso Ana Rosa Quintana apuntaba por su parte que lo que no puede ser es que si hay una persona que está en Cataluña, el idioma de España también es el español. Acto seguido, apuntaba un colaborador, las personas que trabajan en la administración catalana gallega o vasca, lo normal es que tengan conocimientos del idioma oficial de su comunidad. Pero ella, Seria, sentenció, no señor, el problema es que quieren hacer desaparecer el español. Gracias. 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 Gracias.